¿Qué es la verdad? Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador queremos saludar al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, lo invitamos a hacer un análisis de la situación tributaria que ha pasado con el cobro de impuestos aumentados y se compara con el año anterior o antes de la pandemia y cuál es el destino de esos tributos. Luego le plantearemos cómo ve el escenario con los dos candidatos finalistas con el sistema tributario. Doctor Santamaría, ¿Cómo ve la situación tributaria en el país? Ya entramos al mes de octubre. Buen día. Muy buen día, pues, don Miguel, un fuerte abrazo a usted y a través de los micrófonos de la democracia a todos los queridos y distinguidos amigos que siempre nos atienden y nos entregan sus minutos para conversar estos diálogos profundos. A ver, este es un buen análisis porque es lo que ha pasado en la región en los últimos años, Miguel. Colombia, la recordemos, conduque, hizo su última reforma tributaria, la que comenzó a tener ya valor y vigencia en el veintidós y con mayor énfasis en el veintitrés y también la última que acabó de hacer el presidente PED. Perú es un país que no ha movido su su régimen tributario en los últimos cuatro años y Ecuador que sí lo movió en noviembre del dos mil veintiún. Y qué y qué resultados tenemos, don Miguel, que lastimosamente Ecuador tiene un cuatro por ciento menos de recaudación tributaria y esto, bueno, y luego lo comentamos porque Ecuador cuatro menos de recaudación, Perú siete por ciento más y Colombia haciendo un gran ejercicio con dieciséis por ciento más. Ahora, las preguntas y los análisis por qué, por qué Ecuador señaló que sí hizo una reforma y demandó en recaudación. Y ahí tenemos tres explicaciones claras. Primero, es que, bueno, el presidente Lazo, todos sabemos, de alguna manera retrocedió en la propuesta inicial de la reforma tributaria del impuesto a la renta y en este año hizo una disminución disminución en lo que son las cargas tributarias, sobre todo en personas naturales. Es decir, de alguna manera, a noviembre del dos mil veintiún avanzó y este año retrocedió en lo que era fiscalidad de personas naturales. Dos, claramente la economía ecuatoriana no está en sus mejores momentos y ahí hay algunos indicadores, por ejemplo, un crecimiento, le pongo un ejemplo, por ejemplo, el crecimiento del IVA en ventas en casi en la región va a un promedio de un nueve por ciento y en el Ecuador no llega al siete por ciento. Claramente se muestra que la falta actividad económica en el país. Y un tercer elemento es que lo que estamos viendo es que los tratados internacionales, dígase, con los países de Europa, con los países nórdicos, con los países de Centroamérica, etcétera, comienzan a dar unos ya los efectos que deben producir los tratados internacionales. Es el no cobro de impuestos arancelarios y por lo tanto menor caja fiscal. Desde luego, no cobro de impuestos, lo que busca es fomentar actividad económica, importación, importación, sí, pero siempre se va a afectar la caja fiscal. Y ahí es donde el Ecuador tiene mayor afectación. Respecto al año veintidós al veintitrés, tenemos casi mil millones menos en lo que producía antes la SENAE, es decir, todo lo que son aranceles en procesos de importación. Este medio es el escenario macro y siempre comparamos con América Latina para saber cómo estamos, si bien o mal. Uno. Dos. El escenario medio ahí se agrava, mi querido Miguel de amigos, porque todos sabemos que este país vive de impuestos, no es el petróleo el que le mantiene al Estado ecuatoriano. Peor aún, las regalidades mineras. Lo que le mantiene al Estado ecuatoriano es el recargo fiscal, la cantidad de aportaciones que los ciudadanos podemos hacer, desde luego, como efecto fiscal. Luego ya, efectos administrativos de cómo se debe usar política pública, de un correcto manejo, deficiente, efectivo. Bueno, esto, si bien está atado al régimen fiscal, no es prácticamente del régimen tributario. El régimen tributario lo que busca es, es cómo, cuándo y cuál es la mejor manera de hacer recaudo de los ciudadanos para la conquista. Y lo que hemos visto, Miguel, es que lo que sí necesita el país, y son los temas que el próximo gobierno debería definir, es si es que va a avanzar o no en una reforma tributaria. Pero a luces, como se ve todo el escenario, clarísimamente el nuevo gobierno tendrá que abocarse a una reforma tributaria, para ajustar algunos temas que no se han logrado ajustar, otros que se han desajustado por estas sucesivas micro reformas, y quizá plantear un nuevo esquema fiscal un poco más sólido, más solvente al Ecuador. Desde luego, ¿por qué? ¿O motivado por qué una propuesta de una reforma fiscal? Porque los ingresos cada vez son menores, lastimosamente son menores, y para el año que viene vamos a tener una merma, Miguel, con ustedes hemos conversado, una merma en recaudación, porque unos impuestos se nos van, baja el impuesto a las divisas al 2%, del 3.50 que estoy hoy día al 2%, eso es como 600 millones, baja el impuesto a la venta que hemos hablado, ya no hay impuestos patrimoniales, bueno, y esto en el frente tributario puro, ¿no? Pero si sumamos ese frente tributario, el frente fiscal, donde el próximo año tendremos ya menor producción petrolera, por tener que cerrar el campo ITT, porque tenemos un natural bajada en recaudación fiscal, y agravada, por cierto, y vale mencionarlo, por cierto, por esta inestabilidad, inseguridad que el régimen jurídico, el régimen político, el régimen económico, le ha provisto a los emprendedores, y lo que vemos ahí es que la gran parte de emprendedores nuestros han migrado hasta la informalidad, un poco tratando de escapar, si cabe el término, de esa cantidad de requisitos, cumplimientos, formatos, etcétera, y obligaciones que debemos cumplir con el sector público, eso claramente se ve, claramente se ve que había antes muchos más contribuyentes en regímenes, por ejemplo, fáciles, como eran el RIMPE, y hoy día esos comienzan a desaparecer, claramente se ve que son actividades que comienzan a buscar los resguardos de la informalidad, de la ilegalidad, de la no facturación, y eso al final de cuentas le pasa al país factura. Entonces, reforma y Miguel, lo que sí necesitamos, y eso es claro, y esta es quizás la apuesta más dura, es saber que el nuevo presidente, o entender o tener la confianza que el nuevo presidente, enmarque bien dos, tres, cuatro ideas que va a tratar de ejecutar grandes y potentes, desde luego, en esos dieciséis meses que tendrá de mandato, y entre esas, algo que le haría muy bien al país, es un tema de una importante reforma tributaria, que sería mucho más brillante si viene acompañada con una reforma de protección de inversiones del extranjero, porque el Ecuador manda mensajes muy disímiles, vamos a fomentar nuestra minería, y a veces queremos fomentarla, y a veces votamos en contra del Chocuandí, vamos a fomentar nuestra capacidad de producción petrolera, a veces la fomentamos, y a veces no, como cuando votamos en contra del petróleo del del campo cuarenta y tres del bloque IPT, y esto es importantísimo que definamos, hay que decirle a la comunidad internacional, en esta invitación serie de capitales, qué es lo que el país tiene como proyectos nacionales de desarrollo, para invitar capitales, esos capitales que fomenten industria, empresa, en el Ecuador, esas industrias, empresas nos generen empleo, riqueza, bienestar de los ciudadanos, y esa riqueza nos produzca recaudación tributaria. Bueno, creo que el Ecuador sí tiene una tarea muy pendiente, hace mucho tiempo, que son estas grandes líneas maestras, en donde le indiquemos al mundo, y sobre todo a los inversores del exterior, por dónde va a caminar, va a transitar el país, el Ecuador, en este proceso de invitar a inversionistas extranjeros, me interesa. Doctor Napoleón Santamaría, ¿qué implicaría una reforma tributaria en un corto tiempo de año y medio en el nuevo gobierno? ¿Qué debería contener esa reforma? ¿Qué es prioritario? Mire, ¿qué es lo que le está pasando al país? Por ejemplo, ayer el SDI presentaba los indicadores de gasto de gestión, ¿sí? De gasto fiscal, perdón, gasto fiscal. ¿Qué es el gasto fiscal? Es la cantidad de impuestos que deja de cobrar el Estado porque considera que a determinadas actividades o personas no se les debe cobrar el impuesto, entre otros. Si usted compra ropa, entonces la legislación ha creído, el Estado ha creído que cuando compra ropa, sí de que debemos cobrar el IVA, y efectivamente se le cobra el IVA. Pero si usted se compra alimentos, el Estado ha creído que no hay que cobrarle IVA y por lo tanto no se le cobra IVA en alimentos. Este conjunto de gastos fiscales que, por cierto, cerca del CA, yo digo, el 80% son inmanejables, ¿sí? Es decir, no se los puede quitar porque quitarles sería ponerle IVA a la salud, a la educación, a los alimentos, etcétera. Es decir, de los cinco mil seiscientos millones que más o menos tenemos en gasto fiscal, cuatro mil doscientos, cuatro mil trescientos, no se los puede topar. Ahí tenemos devolución de IVA a adultos mayores, devolución a exportadores, IVA, como hemos dicho, cero a salud, de educación, vivienda, alimentación. Bueno, cosas que serán imposibles, al menos en esta coyuntura del de la situación económica de las familias ecuatorianas, revertirles. Pero parece que sí podría revisarse algunos gastos fiscales ahí vinculados a actividades de concesión de beneficios, que es el que se entregó a través de leyes especiales, por ejemplo, el código de la producción, la ley de las finanzas públicas, la reforma de las finanzas públicas, etcétera, la ley COVID, etcétera, y se les entregó un punto de beneficios. Pero siempre esos beneficios se entendían que debía el Estado hacer sacrificio a cambio de generación de empleo, de que las empresas iban a generar más empleo, más actividad económica. Y eso, lastimosamente, no es que no se ha visto, pero se ha visto muy pequeño, muy reducido. Y nuevamente repetimos los comentarios anteriores, el país no está en mejores condiciones, nos entregan las facilidades que se deben entregar al emprendedor, al empresario, y claro, las cosas se complican para todos. Pero parece que, en resumen, sobre este punto, Miguel, parece que sí tenemos ahí unos 800 millones de dólares que como país debemos trabajar. Parece que deberíamos pensar en revertir, eliminar, anular algunas exenciones o beneficios fiscales que no le están aportando al país. Pero técnicamente eso no sobrepasará 680 millones y no se puede hacerlo de un momento para otro. Es un plan para un desmontaje en un periodo de dos o tres años. El presidente que viene lo idea, lo piensa, lo deja ejecutando para un periodo de dos o tres años. Que eso también es importante resaltar, Miguel. No necesitamos presidentes que piensen en programas de su gobierno. Necesitamos que vayan pensando a futuro cómo hacemos un mejor, en este caso, un mejor régimen fiscal que le ayude a un país a futuro, visto a largo plazo, a diez, a quince, a veinte años. Tema uno. Tema dos, Miguel, el Ecuador tiene que volver a pensar el tema del IVA. Nosotros somos el país más, con menor tarifa de la región. Sí, somos una economía dolarizada, distinta a las demás, de acuerdo, pero finalmente el promedio de América Latina hoy día se marca en 16%, estaba en 15.2, ahora está en 15.9, lo cierro a 16, y el Ecuador se mantiene con una tarifa todavía plana del 12%. Y dos, sobre este tema del IVA, lo más importante es que el Ecuador tiene un tarifa fija a todo. Sí, todo es 12%. Me parecería que no lo vamos a discriminar si es que compramos una computadora para trabajar que tiene 12%, que una botella de licor que también tiene el 12%. Ahí el Ecuador podría, bueno, y son las recomendaciones del Banco Mundial, de diferenciar tarifaciones de IVA de acuerdo al bien o al servicio que se está proveyendo, para que el ciudadano también entienda que es mejor consumir un bien o un servicio que tiene IVA cero o IVA bajo, vamos a ponerle del 6, el 7%, respecto de otro que va a tener del 3 o del 14%. Esto de enseñarle a nuestros ciudadanos orientar sus recursos también es sumamente importante. Y tercero, nuevamente en un tema de devoluciones. El país, la recaudación fiscal se está cayendo porque tenemos un conjunto de devoluciones, de reintegros me refiero, y que no le están aportando al país nuevamente, ni siquiera a los gobiernos seccionales. Tenemos el famoso tema de la devolución del IVA a los municipios y los gobiernos seccionales. Y por eso esos fondos, que es de los ecuatorianos, que les entregamos a los municipios, los municipios a veces dicen, no, esa es una conquista nuestra. Bueno, puede ser conquista de ellos, pero los recursos son nuestros, de los ciudadanos, que les entregamos para que ellos tengan estos fondos adicionales a los que se les asigna. Ya por el recaudo nacional y el 10% de la regla petrolera, que es lo que se les asigna a todos los GATS. Esto estamos viendo que llega y se convierte en caja chica de los GATS. Ahí hemos hecho ejercicio de algunos municipios donde toda la devolución del IVA se traduce en gasto, pero en gasto corriente y en gasto corriente ineficiente. Tenemos ahí municipios que esperan la devolución del IVA exclusivamente para destinarla a las fiestas, las organizaciones de sus fundaciones, etcétera, y destinarla a ese gasto. Y parece que el país, bueno, al menos eso lo creemos nosotros, no es el momento que destine estos fondos, que es un gran esfuerzo nacional, un súper esfuerzo nacional, para que los GATS no lo orienten, y me refiero a todos los GATS, ¿no? Quito, Guayaquil y los pequeñitos, no lo orienten a actividades realmente productivas. Entonces, también ahí creo que tenemos un tema de de la devolución. Y finalmente, un tema que ya la comunidad internacional exige, es decir, el país tiene que estar consciente que la situación económica no está muy bien, el Estado tiene que apoyar, aportar al empresariado, sobre todo al emprendedor, al nuevo, al joven, a ese que no encuentra trabajo y que se reúna entre dos o tres personas y lanzan un aprendimiento. Pero ese entendimiento no es como alguna candidata, lo dice fácilmente, ah, vamos a dar crédito a tasas de NSEQ, esas fórmulas de créditos baratos, blancos, lo único que la producción del país son carteras por cobrar gigantes. Esa es la demagogia, ¿no? La demagogia que atrapan y engañan en una campaña. Pura demagogia, propuestas banales, futiles, que no le aportan realmente un gran debate nacional. Y por el contrario, Miguel, por el contrario, en este caso, sí, un tema de sentarnos como país, involucrar a algunos actores que están, yo insisto, con todo el cariño que les tengo, obviamente soy docente y regente universitario, a mis universidades, ¿no? Yo creo que tenemos que involucrar más al sector universitario para que sea el hilo conductor o, si quieren, digamos, esa especie de barco que va rompiendo el iceberg, el hielo de los... y conduce al país a grandes políticas, a grandes ideas, a grandes acuerdos nacionales. Y eso es la academia. No, 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 no podremos salir sin que la academia no no se suma en primera línea en este tema. Entonces, Miguel, retomando el tema, sí, mire usted que ahí tenemos muchos, muchos temas donde trabajar sustancial, orgánico, y quizá, y quizá este gobierno podría darnos alguna sorpresa, que es hacer este nuevo mapa, este nuevo régimen tributario, y en la misma proponer que no se cambie el régimen tributario, sino, por ejemplo, no mínimo tres, cuatro, cinco años. De tal manera que ahora sí, el inversionista, el empresario, el emprendedor... De certidumbre. De certidumbre, Miguel, de estabilidad, de saber que las cosas vienen. Es decir, yo creo que como ecuatorianos sí tenemos recetas para cambiar el tema. Mire, ya se les ha dicho que, si bien el ESA día hace las factuales de control, de cobro de impuestos, hay otras entidades que deben cambiar su rol. No necesitamos una supervivencia de compañías que se dedique a revisar, a sancionar, a molestar al empresario. Todo lo contrario, necesitamos que sean el ente facilitador, el asesor, el que les enseñan a esos jóvenes cuál es la diferencia entre una SAS y una limitada y una SA, y por qué le recomienda hacer esta, y cómo les funciona mejor. Lo mismo que el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Trabajo, completamente encerrado, sancionando, multando, porque se equivocó la fila, la fecha, etcétera, cuando debería ser excelente que les apoyen nuestros emprendedores, cómo contratar, de qué mejor, cuál es la mejor manera para que cumplan con la ley, pero que también tengan el beneficio de contratos que no sean tan rígidos. Bueno, este revolcar, este cambiarle a todo el país, ¿no? Una visión donde el sector público sea un asesor, un coadiudador, un apoyador de nuestros emprendedores y de nuestro emprendimiento. Y esto Miguel, fácil, porque sabemos que empleo no hay. Por lo tanto, si hay una tarea que tenemos que hacer todos, es buscar un mecanismo para que funcione o aportemos a nuestros emprendedores, nuestros jóvenes y nuevos empresarios. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados a pretexto de autonomía, simplemente resulta difícil que haya el control y la calidad del gasto de lo que reciben asignaciones, el tema del IVA, etcétera. Miguel, nosotros recordémosle a los doscientos veintiún municipios del país que son entes gestionadores y gastadores de presupuestos que en el estado reciben el diez por ciento de todas las regalías petroleras. Se los distribuyen entre unas fórmulas, pero tienen una asignación, un pedazo de regalías petroleras. Dos de la recaudación nacional, también reciben una parte que se lo distribuye en fórmulas a prorata y en proporción del cantón que está recibiendo. Eso es dos mil setecientos millones de dólares y este año podría haber subido a dos mil novecientos millones de dólares. Más la devolución del IVA que se cuenta en más o menos trescientos cincuenta millones, es decir, a los municipios se les está entregando tres mil cien millones de dólares. Justo lo que hablamos antes, ¿cuánto es la recaudación nacional del país? Quince mil doscientos millones. Si les estamos dando tres mil a los municipios, estamos dando un quinto de todo a los municipios. Y lo que vemos es de los municipios, absoluta ineficiencia, absoluta ineficacia, municipios, los señores alcaldes de Quito y de Guayaquil, volcados en campaña electoral y las ciudades abandonadas, no hay una idea, no hay una propuesta, no hay un plan para sentarse a privatizar, a discutir qué hacemos con nuestras ciudades. Mire, Miguel y amigos, aquí todos los alcaldes tienen, llegan al facilismo de sentarse en la alcaldía, a extenderle la mano al gobierno central, a pedirle la devolución del IVA al SREI y a gastar todo lo que tengan hasta que se les acaben los recursos. Y cuando se les acaba, vuelven al tema de extender la mano y un circo revisoso. Pero ningún gobierno seccional, a diferencia de Colombia, por ejemplo, pongo ejemplo de Colombia, ninguno piensa en cómo manejar el tema de su contaminación auditiva, por ejemplo, contaminación ambiental. En Colombia hay municipios, Medellín, por ejemplo, que trabaja, les dice a las empresas, autores económicas, trabajen, les apoyo, les aporto, etcétera, pero cuidado con contaminación ambiental. Y hay una agravación, unas tasas municipales sobre el tema de prohibir, desalentar, desinhibir el consumo de o la contaminación medioambiental. Es decir, municipios están muy bien anclados en el desarrollo de sus comunidades y aquí no hay recetas. Varios municipios del Brasil trabajan en contaminación sonora. Han hecho estudios y parece que este es uno de los aspectos de mayor contaminación de las ciudades. Bueno, y trabajan desde el régimen seccional, Miguel, no esperan del Estado. Es lo que les pasa a nuestros doscientos, doscientos, doscientos municipios. Ninguna idea, ninguna propuesta, no hay temas de vialidad, protección de medio ambiente, movilización, paso ciudadano, etcétera. Ninguna propuesta será concreta del tema, sino esta, ¿no? El tema de exigir los recursos del Estado, hacer caja y destinarlas en su gran mayoría al gasto corriente. Así que sí, es parte de una reforma, quizá el nuevo gobierno le va a hacer bien difícil que la atienda, pero es una reforma que el país va a atender. Creo que hay tareas urgentísimas que todos los medios las sabemos de seguridad, de seguridad ciudadana, de seguridad social. Nuestro IES se está cayendo. Esto es una cosa que es graciosa, Miguel de Amigo. Todos sabemos que el IES va camino a la quiebra. No hacemos nada. Imposible que nos quedemos parados, sabiendo que tenemos y cada vez viene un problema más hondo, producto de lo que sabemos, la irresponsabilidad. Bueno, creo que los directores del IES, especialmente de la época terrorista, todos están fugados, ¿no? Fugados o prófugos de la justicia. Señor, se fue a Lima, ¿no? Yo ni recuerdo estos nombres. Ramiro González, el otro presidente del IES, Richard Espinosa, de mala recordación, porque él dijo, no hay deuda del Estado al IES. Estos señores que eran los saludores del país y después, mire lo que pasó, la historia, ¿no? El país se quedó aquí, nosotros nos quedamos aquí, nuestra seguridad se da absolutamente destruida y ellos, no sé de dónde, pero viviendo en el exterior plácidas y tranquilamente. Bueno, estos son los temas urgentes del seguro ciudadano, seguridad social, régimen tributario y ley de inversiones y reforma laboral. Ya el Ecuador tiene que ir avanzando. Lo escuchaba ayer al dirigente indígena, señor Iza, que decía nuevamente, en estos discursos atropellados, más bien violentos, más bien incitando a estas actividades irresponsables de salir a echar piedra y quemar llantas, que son cosas casi, casi de épocas, pero muy anteriores, para no decir cavernarias, y que el Ecuador tiene que abandonar. Él ya llamaba a que va a levantarse contra los neoliberales, contra, bueno, sin saber quién ganó las elecciones, y qué se propone. ¿Cómo puede haber estos líderes indígenas? Y es un llamado a la agencia indígena, ¿no? Necesitamos nuevos actores, gente que piense en país, Miguel. El problema del Ecuador, y esto lo digo con absoluta transparencia, espero que no lleguen este, al gobierno, este movimiento, este partido que le ha hecho mucho daño al Ecuador, vinculado al correísmo, y, pero si es que llega el otro candidato, el señor Obama me refiero, espero que no cometa los errores que ya vemos que otros gobiernos, como el señor Daza Cometido, no puedes llegar sin tener un equipo sólido, eficiente, probado, técnico, y profesional en cada una de sus áreas. Quien vaya al Ministerio de Obras Públicas, debe ser una persona que conozca, sepa el funcionamiento, sepa los problemas, y vaya inmediatamente a ver, analizar y a trabajar. No podemos tener nuevos funcionarios que demoran un año a entender cómo son las cosas, no hay tiempo para eso. Así que ahí la responsabilidad es armar equipos de trabajo, serios, profesionales, y comprometidos para que desde el primer día tomen el toro por los cuernos y le ofrezcan al país algo. Y dos, Miguel, el tema de llamar a este gran acuerdo nacional. Hay muchos temas que tratar, muchísimos temas que tratar, pero parece que es urgente y necesario poner tres, cuatro, cinco temas muy importantes, muy urgentes y muy esenciales para que sea la columna vertebral y no y no esperar que el país se nos complique, no esperar que la pobreza se agudice, el desempleo se agudice, para luego tomar medidas y a veces no, no voy a saltar. Ese, Miguel. En resumen, doctor Napoleón Santa María, ¿cómo compararía estas dos propuestas en materia tributaria entre los dos finalistas, Luisa González y Daniel Lobo? Mire, por ejemplo, el tema de de las propuestas, ¿no? La señora Luisa González dice, yo voy a subir el ISD. Quizá, claro, yo no debe ser, no es una experta, no conoce el tema, pero yo creo que debería se asesorar, sino que también la gente que le rodea a este grupo de personas es gente que viene de alguna manera con unos fusibles quemados. Cuando y cuando se subió el ISD al 5%, el ISD se carga al costo del producto importado. Y como se carga el costo, se sube el precio de 20 y los precios ya subieron. Miguel, clase número uno de fiscalidad. Si usted baja estos impuestos indirectos, como ya lo hemos bajado al 3.5 y ahora bajará el 2%, sí baja el impuesto, pero no baja el precio. Ya estos miles de estudios que hemos hecho del tema, están comprobados que esto no baja el impuesto, el precio, perdón, no baja el precio por haber bajado estos impuestos indirectos. Si usted le vuelve a subir, como dice la señora Luisa, entonces vuelve a hacer que suban los precios. Ya subió la primera vez cuando subió el 5% y ahora volvería a cometer un error de subir el ISD y volver a subir los precios. ¿A quién le afecta una medida tan inconsulta, tan mal pensada, tan mal armada? A los 18 millones de ecuatorianos. Esas son las cosas que no se deben hacer, las cosas que se lo dice de una manera muy populista y responsable. Los ciudadanos ecuatorianos también tenemos que exigir mayor calidad y contenido de nuestros candidatos, con todos los dimes y diretes que podamos decir de la Argentina el día del debate que se producía aquí en Ecuador, se producía en Argentina. La verdad es que fue tan soso y tan perezoso el debate ecuatoriano que yo me pasé a ver el debate en Argentina y la verdad es que respetando las las tendencias ideológicas y todo el contenido de lo que se dice, lo que se habla, es es otro nivel, ¿no? Mucho más potente, mucho más técnico, mucho más profundo, mucho más serio, y el Ecuador tiene que avanzar en eso. Y por el otro lado, por ejemplo, el señor Novoa lo que nos dice es, no, yo voy a eliminar el ISD. Bueno, si se va a eliminar, lo que hay que decir el señor Novoa es lo que queremos, lo que está pensando en ese entonces es que los el precio de los bienes baje y no van a bajar, eso ha sido la tendencia, no a bajar, pero de alguna manera ya no van a subir a futuro. Quizá ahí la pregunta al señor Novoa es, muy bien, ¿cómo vamos a reemplazarlo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que ese pedazo de la caja fiscal vuelva a cubrirse? Entonces, entre las medidas del señor Novoa, yo creo que ahí hay mucho más material para pulir, espero que si llega el gobierno sea un gobernante que escuche, ya hemos vivido estos últimos años gobernantes a los que cuando se nos ha invitado a dar algunas opiniones, finalmente son difíciles de percepción auditiva y no han escuchado como recomendaciones que luego se han concretado lastimosamente en que el país ha perdido oportunidades. Espero que el señor Novoa, ante esas edades que son pulibles, perfectibles, etcétera, escuche lo que la academia, gremios profesionales, colegios, etcétera, cámaras de producción, tienen que aportarle y decirle, y en cambio la señora Luisa sí es bien complicado porque es un conjunto de ideas absolutamente equivocadas y decirle, vea, todo lo que usted piensa técnicamente es incorrecto, no debería plantear algo así. Claro, tomarse por ejemplo, tomarse por ejemplo a dos mil quinientos millones dice que va a traer de Suiza, de la reserva monetaria, si esa es plata sagrada de los usuarios de los bancos o del sistema financiero, plata sagrada del seguro social, instituciones públicas, de los de los gobiernos locales. Ya todos lo sabemos, todos los ecuatorianos lo saben, ¿no es cierto? Esos siete mil ochocientos, casi ocho mil millones que están en la sede internacional, no es del estado ecuatoriano, no los puede administrar el gobernante de turno, no. Esa plata, como bien dice Miguel, usted, es de la seguridad social, de los gas, de empresas públicas, de los ciudadanos que a través de la banca envían a los servicios de interés una parte a título de encaje bancario, etcétera. Somos, es de muchos esa plata, pero esa plata no es del estado ecuatoriano ni peor de para libre gestión, administración del gobierno de turno. Entonces, Miguel, lo peligroso es que una candidata solo tenga este arresto de decirlo. ¿Por qué? Porque para los que entendemos un poco el tema, podemos decir, lo que nos dice esta candidata es irresponsabilidad total. Tomarse fondos que no le pertenecen para cualquier fin, romper las reglas del juego. Si es que hoy propone eso, mañana propondrá cualquier otra cosa. Bueno, hace quince días, ese presidente y su esposa, que mal gobierna en Nicaragua, ordenaron la protección de una de las mejores universidades de América Latina, como es el INCAE. Entonces, ¿por qué necesito esto? Porque decimos, claro, cuando viene un gobernante se atreve siquiera a proponer cosas de esa naturaleza, lo que le está diciendo a los ciudadanos que quieren un país responsable, un país de progreso, un país ordenado, disciplinado, que le ofrezca algo mejor a los, a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, etcétera, es que vienen a romper todas las reglas, ¿no? Y romper todas las reglas significa este caos, este, esta anarquía, este, este, gobernar a mallete, y eso es precisamente lo que no necesita el país. Esto tenemos que cambiar, Miguel. Ojalá las nuevas generaciones vean, analicen, con un poco más de formación que tienen, se vayan involucrando en los temas nacionales, y a mí me ha gustado que muchos jóvenes, especialmente los más pequeñitos, los de seis, siete, dieciocho años, hoy conocen quiénes son los candidatos, que opinan, que dicen, esto es bueno, ciudadanos cada vez más informados, inteligenciados de lo que son nuestros candidatos, vamos a exigir que a futuro tengamos mucho mejor candidatos, donde le corrijamos no solo conceptos, sino también cifras, ¿no? Vean, usted me dice esto, no, no, no es tanto, es solo esto, es decir, solo cuando tengamos esa capacidad de tener ciudadanos muy bien informados, entonces podremos también exigir que vengan mejores candidatos que proponen unas cosas mucho más responsables, en este caso completo, la propuesta de la señora Luisa, es de una irresponsabilidad absoluta, ¿no? Esto, esto, el simple anuncio de esto, hace poner a temer a muchos actores económicos, y esto siempre juega en contra de la estabilidad económica, estas son las cosas que el país viene, espero, añoro, ansío, que este domingo ojalá terminemos con este mal pasado, y el país pueda volver a ver otros temas, ¿no? ¿Qué hacemos hacia el futuro? ¿Cómo nos planificamos? Volver a pensar en país, acabar este tema de volveremos y volveremos más fuertes, y ahora sí tomaremos las... Venganzas. Las áreas. Volvemos y van a ver la venganza que será contundente, eso, eso, eso plantean. Eso, eso debería acabarse en un país que quiere salir. Yo creo que el gran error de los políticos, y esto, Miguel, el mensaje para la asamblea. Yo espero verla a la señora asambleísta del Correísmo de Esmeraldas, ¿sí? No recuerdo el nombre también. Hola, cabezas. Espero... Esta señora cabezas. Espero que ya no verla haciendo dedo en el parlamento, espero no verla sonriéndose o grajeándose, cualquier sonrisa absolutamente desprolija en el templo de la democracia, y ahora espero que ya con mayor conocimiento que haya tenido, vaya y proponga temas interesantes al país, muchos que tenemos que trabajar, y cuando se debata, y la quiero escuchar, aportándole a la nación, dándoles ideas a nuestros jóvenes, a nuestros actores económicos, sociales, políticos, culturales, hablándole al país, espero que esa conducta, y he tomado el nombre de esta señora legisladora, porque quizá fue una de las más visibles, pero visibles en lo negativo. Uno no se acuerda y dice, esta señora fue una cosa inteligente, interesante, aportó en esto, y la cogió porque eso se replica en los 187 asambleístas, el mensaje es para todos ellos. Lo peor, y creo que los ciudadanos tenemos que estar súper atentos en eso, lo peor que podemos tener es que lleguemos con 137 asambleístas que creen que siguen siendo, por ejemplo, estos señores de la cinco siguen siendo de la Revolución Ciudadana, o los otros del señor X y ese, estos son asambleístas o legisladores del Ecuador, y tienen que trabajar en consecuencia a los intereses nacionales, el día que entran a su primer día de trabajo, tienen que dejar la actividad partidista en sus tiendas políticas, pero en el parlamento son asambleístas del Ecuador. A favor, que trabajen por el país, así es. Bien, muchas gracias. Así es. Muchas gracias al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, y este panorama en esta materia, muy amable Napoleón. Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo, saludos con todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Siete diecisiete minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad, pausa publicitaria, y ya volvemos con un panel para hablar sobre los desafíos de la salud, del seguro social, las propuestas de los dos finalistas, invitados, tres médicos, el autor Reinaldo Páez, el autor Carlos Figueroa, y el autor Víctor Manuel Álvarez. Desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Riva de Neira, a la búsqueda de la verdad. ¿Con qué frecuencia te contactan tus clientes? ¿Con qué frecuencia consigues nuevos clientes? ¿Con qué frecuencia tu mensaje llega a tu audiencia objetivo? ¿Con qué frecuencia ves crecer tus ventas? ¿Con qué frecuencia impactas a tu audiencia con tu publicidad? En esta frecuencia te ayudamos a que ocurra con más frecuencia.